Bueno, esta vez vamos a resolver un ejercicio propuesto que tiene que ver con el tema del gráfico 3 de momento y par. Entonces acá tenemos este elemento el cual está ejerciendo unas fuerzas sobre él. Pero hay que tener en cuenta que si la fuerza P es igual a cero, ¿qué quiere decir? Y entonces no existiría esta fuerza P ni esta fuerza negativa P. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con las restantes. Y hay que reemplazarla por un solo par equivalente. Entonces aplicamos el teorema de Barimón. Como dice que la sumatoria del vector momento es igual al vector momento 1 más el vector momento 2. Y tengo en cuenta que la fuerza 1 es igual a 16 libras y la fuerza 2 es igual a 40 libras. Bueno, entonces vamos a hallar el momento 1. El momento 1 tiene que ver con el vector posición en C. Entonces vamos a hallar ese momento de posición en C. Lo voy a hallar por aquí. Es este momento de posición en C. Producto cruz, la fuerza 1 es de 16 libras. Entonces este vector posición, recordemos que es una distancia que se toma perpendicular a la línea de acción. Entonces la línea de acción pertenece a esta fuerza de 16 libras. Entonces, si yo dibujo aquí la línea de acción, que es una línea que va hacia abajo. El vector posición arrancaría desde acá hasta formarme 90 grados con el vector fuerza de 16 libras. Entonces este sería mi posición. Quiere decir que desde acá hasta C, tengo una distancia de 30 newtons. ¿Ese quién me lo da? Entonces tenemos esas distancias marcadas en la parte de arriba. 15 más 15 son 30 newtons. Entonces ahí tengo mi vector posición 30 pulgadas en I. Producto cruz. Menos 16, que es el vector fuerza que va hacia abajo. Que es menos 16 libras en J. Entonces, calculo. Entonces esto me da I cruz J. Me da K. Pero como acá hay un negativo. Entonces me queda todo menos. 30 por 16 me da 480 libras por pulgar. Estas son las unidades. Ahora, el momento 2. ¿A qué es igual? Al vector posición de E a B. Vector posición de B hasta E. Es este que está acá. ¿Sí? Vamos a ahorrar un poquito. Para tener la conclusión. Entonces voy a ahorrar todo esto de acá. Voy a ahorrar todo esto de acá. Entonces yo tengo que mi vector posición de E a B. Me arranca desde B hasta el punto D. Entonces si yo me desplazo en X serían 15 pulgadas en Y positiva. Y luego bajaría serían 5 pulgadas en 4. ¿Por qué sé que es 5 pulgadas? Porque aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Entonces puedo hacer relación de triángulo. Entonces si este tiene 15 y este tiene 30. Si esta altura son 10. Entonces ¿Cuánto debería esta altura? Pues ahí me daría. Realizan los cálculos a 5 pulgadas. Pues por eso acá tengo que son 5 pulgadas negativas en J y 15 pulgadas en N. Entonces ya tengo el vector posición de E a B. Ahora necesito hallar la fuerza 2. La fuerza 2 dijimos que eran 40 libras. Pero representadas ya en su magnitud. Entonces aquí es igual 40 libras por el vector posición. Entonces ese vector posición vamos a ver acá. Lo que no necesitamos. Entonces vamos a desplazarnos. Entonces me voy desde la cola a la cabeza. Ese vector fuerza de 40 libras está ubicado en D. Entonces si yo me desplazo en Z. Entonces sería negativo 10 kilonewton y luego sube. ¿Cuánto sube? 5 pulgadas positivo en J. Entonces acá tendría un resultado. Pues tengo 5 en J y menos 10 en J. Entonces esta es la magnitud de la posición de ese vector fuerza. Sobre la raíz cuadrada de esos valores. Entonces es para hallar la magnitud que tiene ese vector. Entonces como yo lo que necesito es esta hipotenusa. Yo saco la raíz cuadrada de un X de 0. El Y es 5. Y un Z es 10. Entonces eso me da 5 raíz de 5. Entonces ese valor multiplicado por 40 me da 8 raíz de 5. Multiplica a 1 libras en J menos 2 libras en J. Bueno, entonces ahorita con esos valores podemos desarrollar el vector movimiento en 2. Entonces vamos a hallarlo por matrices. Entonces aquí lo que voy a tener es un valor constante que es 8 raíz de 5 que queda afuera. Aquí ubico ahí J a K. La línea siguiente es el vector posición que habíamos dicho que era R de E a B que es de 5 pulgadas en I menos 5 pulgadas en J. Entonces aquí está 15 menos 5 y 0. Y tengo el vector fuerza que hemos dicho que era 0 en I, 1 libra en J y menos 2 libras en K. Ahí está. Entonces utilizo cualquiera de las formas para desarrollar matrices puede ser Kramer. Y obtengo esos valores. Entonces los valores de la sumatoria de momentos es igual al momento 1. Aquí es igual al momento 1. Habíamos dicho que era igual a menos 480 libras por pulgadas en K. Ya lo tenemos. Y el momento 2 que es igual al desarrollo de la matriz que es esta parte A. Entonces al desarrollar esta sumatoria obtengo los valores en I y en J en K al hacer la sumatoria. Entonces me da 178,885 libras por pulgada. 536.66 libras por pulgada en J y menos 211.65 libras por pulgada en K. Entonces como esto es un vector momento, pues puedo hallarle la magnitud. ¿Esa magnitud cómo la obtengo? Entonces la raíz cuadrada de cada número de valores al cuadrado me da la magnitud de 604 libras por pulgada. Ahora, teniendo ese valor, entonces tengo el vector momento y tengo la magnitud del vector, me faltaría el vector unitario. Entonces aquí hago el despeje, entonces me queda el vector momento sobre la magnitud de ese momento, entonces obtengo el vector unitario. Obteniendo ese vector unitario puedo hallar los cosenos directores. Entonces el coseno director de teta X es igual al coseno invertido de 0.29617, me da un ángulo de 0.296.8. Para teta Y sería 27.3 y para teta Z es igual a 110.95. Si analizamos el ejercicio y miramos el momento, el vector momento 1 es igual a menos 480 libras por pulgada en K. Quiere decir que ese menos 480 libras por pulgada en K es perpendicular al plano que contiene a qué? Decíamos que el plano me va a contener el vector posición, decíamos que era un vector que salía perpendicular a la fuerza. Quiere decir que va a ser este plano. O sea que ese momento M1 va a ser el momento que sale hacia adentro. ¿Si? Este sería M1. Ahí espero que se mueva. Este es M1. ¿Listo? El momento, vector momento 2, ¿a qué es igual? Entonces tenemos el resultado. Me dice que es un valor en IJK. Quiere decir que son positivos. Quiere decir que es un vector que sale de este plano. Bueno, nosotros decíamos que el vector posición de B a E, unida de acá, pues de B hasta E. Entonces me forma 90 grados con la fuerza de 40 libras. Quiere decir que es el plano que contiene, voy a cambiar el color. El plano que contiene esos dos vectores posición de fuerza sería este triángulo. Entonces quiere decir que ese vector momento va a ser perpendicular a ese plano. Quiere decir que salga ya de esta manera. Entonces ahí tengo los dos vectores momento M1. Y aquí tendría el vector momento M2. Entonces al hacer la sumatoria de esos dos momentos M1 y M2, voy a obtener un momento resultante. Que es la suma de esos dos vectores. Entonces ese vector me da en IJ y K, pero en I es positivo, en J es positivo, pero en K es negativo. Entonces sería un vector que me incluya los dos momentos. Voy a borrar por aquí todas estas líneas. Entonces aquí vamos a llegar, que este vector momento, voy a borrar todo esto acá. Este vector momento resultante, estaría expresado. Me dice en I positivo, entonces en I positivo, luego J positivo, luego en K negativo. Quiere decir que ese vector vendría de acá hasta acá. Entonces este sería el momento resultante. Que obtendríamos de este ejercicio. Y ese momento, pues tiene una magnitud, esa magnitud ya la hallamos, que es esta de 604. Ese vector momento tiene una dirección, la dirección me lo dan los cosenos directores. Y un sentido que es la cabeza de flecha. Entonces sabemos que va hacia adentro porque en K es negativo. Entonces ahí se terminaría el ejercicio.